Ya por fin me tocó, güey, el segundo episodio, carnal. A toda la gente que está viendo, este es el segundo episodio. Por fin me encontré al Bocho, te le ibas viajando, güey. Oye, Daniel Ruiz, mejor conocido como el compa Bocho. Así no más, Jairo. ¿Cuál es tu nombre completo, güey? Daniel Ruiz, pa... ¿Tu nombre completo? Daniel Ruiz Parra, a la orden, así no más. Así no más. Oye, güey, te decía ahorita que no estábamos grabando. Chato, güey. Sí, nos estábamos, chato, güey. Nos vamos un ratito, te dejamos que termine. Aguante, chato, porque después de esta entrevista, puro para adelante. Acá está mi compa Chagaventura y está Lanz Delgado ahí detrás de cámara. Oye, güey, te decía que de las pocas entrevistas que me ha tocado que te hacen, una te la hizo la hija del Tony Aguirre. Sí, mon. La hija del Tony. Él la hizo, pero su hija ahí... No, la verdad, esta chila, güey, te pregunto cosas que se quedaron. No, pues es que el Tony la hizo. De repente ahí la pueden encontrar en YouTube. Dice, oye, ¿cuánto ganan? No, pues ganaba como mil quinientos a la quincena, la verga. Mejor no contesté a la verga. Sí, se quedaron en cada verga. Oye, güey, Daniel Ruiz. Daniel, tú hay muchas cosas que yo ya sé de ti, pero ahorita te las voy a volver a preguntar para la gente que apenas está viendo el video y que no conoce. Sí, mon. Por eso quería empezar así desde lo básico que sí. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, alias el bocho. Alias el compa bocho. Andy, baby. Tú últimamente, la neta, la raza te conoce como el compa bocho. Sí, mon. Oye, güey, naciste aquí en Caborca. ¿Te trajeron en otra parte? ¿Cómo está la cosa? Pues yo nací... Nací en el otro lado. Nací en California, pero de morro me emigré. No, no es cierto. Aquí nací en Caborca. Aquí nací en Caborca. Aquí sí, güey. ¿Del qué eres? ¿Del 98? 98. O sea, que tienes tus 20 qué. Mis 20 y tantos. Ajá, sé que me cuentas plebeis. Sí, te ves carita de... Se me ve de 30, pero... No, tú eres menor, güey. No, 23, la neta. La neta está morro, güey. 23, pero ya... Ya bien vivido. Ya hubo que es 24. Ya, bien vivido. Oye, güey. Y una de las cosas... Yo medio me acuerdo más o menos cómo es que empezaste a la guitarra. Sí, mon. Pero igual, tío, la gente que no conoce, no sabe bien... ¿A los cuántos años te dio por la música? La música, no. Pues ya de grande, la neta. De morro no me gustaba mucho, pero... ¿Qué morro y qué grande? Como a los 16, 15, 16. Yo empecé con la música. Como a los 15. Ya está viejo, güey. Y ya estábamos viejos que la verdad. Porque tu papá es músico, ¿no? Cuando salí de la secundaria, pues sácale cuenta. En la secundaria andas tocando, loco. Ah, pues en tercero de secundaria. En tercero de secundaria fue cuando empecé. Sí, porque fue cuando fui a un curso ahí de la secundaria. Eso sí no me lo sé, la neta. La neta, la neta, eso sí no me lo sé. O sea, tú primero... Me acuerdo de tus videos, a ver si platicamos de eso. En tercero de secundaria fue cuando empecé a agarrar la guitarra, pues. Agarrarla ahí leve, ¿no? Y fui a un curso ahí que estaba andando en la secundaria. Pero fue un día nomás, me pusieron bien chido. No valió madre la verdad. Ya no volví a la verga. Pero tenía guitarra por... Les pedí un patrón en la puerta a la verga y me fui a la verga. Me fui a la verga. El señor, el círculo del sol y la verga. Y les dije, no, valen verga. Que en ese tiempo, güey, cuando yo creo que más o menos fue en ese año cuando todavía andaba Ariel Camacho con toda la... Sí. ¿O dónde empezaste tú con el pedo de la guitarra? Sí, sí, ahí. No, pues no, cuando... La neta, no. La neta, yo empecé antes, o sea... Tú no eres de la generación de los morros que salieron con Ariel Camacho. No, yo salí de Jesús Ojeda para adelante con el estilo italiano y que la verga. Tú también has aprendido, ¿no? Por ejemplo, a mí, güey, me tocó más o menos con los parientes de Sinaloa, antes de que se deshicieran los hijos de Hernández y Jesús Ojeda. Yo creo que tú unos tres años después... Ajá, ya cuando fue Jesús Ojeda solo, ya hizo... Pues ya a los parientes sí los conocí y todo, pero no me gustaba la música así mucho todavía. Y ya cuando, o sea, ya los empecé a escuchar más bien cuando supe que tú, que cuando empecé a escuchar Jesús Ojeda, dije, ah, pues ya los escuchaba cuando era de los parientes también. Pero no, no, hasta que... Ya que se deshizo, porque se hizo Jesús Ojeda. Sí, no. ¿Y desde siempre el requinto, o te gustaba que, o quisiste empezar, no sé, güey, en el acordeón o nada así? La neta, sí. O sea, de morrito, de morrito sí me gustaba el acordeón, según yo, bueno, estaba bebé, así, tenía un acordeoncillo chiquito y la verdad, él no me iba cagando el palo. Y la guitarra también tenía, ¿no? Y una vez me quebró a la verga, nunca supe nada de guitarra hasta los... Dice. Por ahí. Pero eso, fíjate, se puede decir, decirlo. Y me hice rapero y un cagadero. ¡A nada de rapero, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 pero... Pero sí he escuchado reggaetón y pura mamada ya después. ¡Para rayeros, te hiciste! No, güey. Me hice parrayeros a la verga después. En ese tiempo la técnica 1 era acá también, o sea, yo tenía y bailé la técnica 1. ¿Ahí? Y le dije, samba era más acá, pues, de que la onda de... Más a la onda que él, güey. ¡Ah, mira, señor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Era el pinche y yo loco. Yo le dije, güey. Yo le dije, güey. O sea, lo dejó con mano fina, el chico roll y la... Sí, güey. Estaba de miedo la técnica 1. ¡Ah! 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 Y luego, güey, porque yo me acuerdo... Yo de las veces que te empecé a procurar, porque el bollo es mi primo. Sí, pero no me procuró hasta que me tocaba el hijo de su puta madre. Todavía no tocaba, güey. Me procuró ya cuando... Ya lo empecé a cam... Me acuerdo de ti cuando yo iba a hacer las prácticas ahí a la secundaria. Ah, pues, ahí ya me miraba, me ha seguido. No te cae otra que camarear, ¿no? ¡No, no, 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 no! Oye, no, pero... Si, mi pedo, ¿qué onda? Pero, neta, eso hace cuánto, güey? Hace... Sus ocho años, ¿no? Casi como ocho años. Es que no, ahí te va, güey. Te digo... Sus siete, ocho años, güey. Ahora que tú y yo sabemos, pero la gente que a lo mejor nos... Como en esa época, más o menos, te volvía a frecuentar. Porque a pesar de que somos primos, no nos llevábamos. Porque somos diferentes edades, pues. Sí, mon. Y ya después empecé con la guitarra, que yo según ya tocaba la guitarra. Hasta que empecé a pistearnos. Ya que empecé a pistear. Sí, imagínate el cuadro, güey. Yo me animaba con el Ardi. Imagínate el cuadro, chato. El Ardi. Ya me... Ya digo, el Ardi yo ya... Ya, ya tocábamos. Y el Ardi ya tocaba también. Ya traía su... El Ardi ya requinteaba. Ya le daba, ya... Al recinto, no. Macizo. Está en la chata. Que me acuerdo, güey. Las primeras veces que te empezamos a ver con la guitarra era... Sí, era con el Paniagua. ¿Con quién más? Un Paniagua, el Paulino. Y la herida, ¿verdad? Lo acabo de ver al Paulino, güey. Yo también lo traigo bien. Hace como 15 días. No, no, no. Jajajaja. No, no, no. Se miraba muy bien, güey. No, anda al 100, anda al 100. Anda bien, Paulino. Anda bien, Paulino Española también, la neta. Sí, con dinero y la chingada. Sí, desperdieron, o sea, no se hicieron chúfulo. Bueno, el Paulino hiciste chúfulo un tiempo. ¿Tú cómo? Pero pues ya... Pero ya, ya anda al 100. ¿Tú cómo andabas, güey, en la secundaria? ¿De qué tan bien o qué tan malo? Chúfulo también. Ah, chúfulo. Gordito y chúfulo, nunca. Ya, verdad, un gordito y chúfulo. No, no es cierto. No, la neta, yo no. Yo nunca anduve con Pancho. Entendido, güey. Yo no. Yo seguí camino del bien, a la ver. Bueno, del bien. Del bien. No, no, o sea... Oye, güey, empezaste cuenta, dijiste, sabes que no me enseñaron nada la guitarra, pero tú solo empezaste a aprender. ¿Cómo lo hiciste? No, pues ahí, según yo, estaba aprendiendo. En YouTube. Ah. Pues, la neta, pues, ya que mi papá toca y la verga, pues. Ah, güey, sí, es cierto. Tu primera rola, yo me acuerdo que era la... Mi papá me la enseñé. Sí. Es tatuaje, sí, que la pura rola de mamona. Que no la busquen ahí. Puras babosadas, ¿no? Cállate la mierda. Oye, no, sí, la neta, puras rolitas de mi jefe, puras rolitas de ruco. No, mamá. Ah, yo cada rato empezaba a... Esa rola empezaste a recundiar, cada rato, güey, Simón. Simón, ¿te acuerdas? Más mal que la mierda. No, no, pues, que la neta tienes que aprender, güey. Igual, como tú dices, por ejemplo, fuera de ver material o cosas que grabaste en aquel momento que ahorita dices, no mames, ese, esa, esa... No quiero que vean esa canción, ese video que hiciste. No, pues, ya. Pero, pues, tiene que haber un proceso, güey. Nadie nace aprendiendo. Y luego, güey, supongamos que en tercero de secundaria fue cuando empezaste a agarrar la guitarra. O sea, ¿cuándo fue ya cuando empezaste a... A robar? A robar. Sí, pues, oye, oye, deja tú. A lo mejor, no tanto ahorita pasamos cuando ganaste dinero. Pero que la gente empezó a saber que tú tocabas la guitarra o algo así, pues. Pues, has de cuenta que, pues, ahí con el arte y que la verga, ¿te acuerdas? Ahí empecé. Ahí les pasaba, de cuenta que yo pasaba con la guitarra caminando, pues, de la verga, ¿sabes? De la casa, de la escuela, les pasaba con la pinche guitarra en aferrada. Dicen, mira este pinche chamaco, un falso. Y así les pasaba, ahí pasaba en el arte y de repente... Ahí está en el afuera. Estaba ahí el Jairo del arte y drogándose los hijos de su puta madre. Y yo, pues, ven morir. Ahí pasaba y, ¿no? De la palma. A ver, a ver, saca la guitarra y que la verga, de repente, ¿te acuerdas? Para la guitarra y yo, ah, Simón. Y el paneo tenía una miruelita. Sí, yo con una guitarra el paneo, una vihuela más atrasado. Y ya, y... Y sas. Y ahí, pues, que hay una rolita y que la madre de ustedes, se aventaba una rola y de repente yo acompañaba una con ustedes. ¿Ahí eras vecino de la cuya o todavía no? Sí, ya. Porque también el coco... Ah, no, todavía no, ah. Todavía no. Todavía no era vecino del coco, eh. No sé. No, todavía no se me hace. O sea, que empezaste más bien con el puro Ardi que con el... Yo pensaba que hubieras empezado más con el... Pues también, y fíjate, con el coco también. Ahí, cuando andaba, fue mi vecino. Ahí, él me invitaba a las paris, pues. Que no eran, no eran... Que bajaba una pisteada y que la verga. Que yo me morrí unos 15 años. Ahí, 16, unos 16 años tenía, pues, ¿no? Y ahí, pues, le empecé a salir a las calles. Pero para una paris más... Más bien, pues, ya no andaba... Perdía a mí, me iba en un carrito a una paris. Ya no llegaba a pie a la verga. Y llegaba con un camaradita bien. Ya más decente. Y no, pues, o sea, andaba bien cholero, mi gente. Pues, ya te la sabes. Aquí te recalabas cada rato con la guitarra, ¿no? Es que en ese tiempo todos nos llevamos. Estamos... Cruzaba el monte aquí en Corto, la verga. Y ya fue... ¿Cuándo fue después cuando ya empezaste como a chambear, güey, de la guitarra? Con ese mismo... Con el Ardi. Con el Ardi. Porque tenían el grupo... Un pinche grupo de un pendejo que teníamos ahí. Pero, pues, chambeamos como dos veces. De las dos veces me pagó media vez el Ardi. Ahí te va. Caimán. Sí, pero pues, así se aprende, güey. Ahí te va, güey. A pocas pendejadas se aprende. Ahí empiezas a ganar dinero con la música, ese pedo. Pero antes, ¿ya habías trabajado o no? ¿Cómo estaba el pedo? Ah, sí, sí, también. Pero... ¿Saliste de la secundaria? Mira, cuando yo salí de la secundaria, me puse a chambear. Pues, así... ¿No entraste a la prepa? Sí, sí entré, pero también me puse a chambear. Creo que... ¿Cómo estaba el pedo, a ver? ¿Por qué, verga, chambeaba yo? No me acuerdo, pero me acuerdo que chambeaba ahí en la ley express, ahí... Paqueteando, ahí paquetero. ¿Pero ahí estabas en la secundaria o estabas? Se me ha quedado en la secundaria todavía, ¿no? La neta, sí, yo creo que en la secundaria. No creo que en la prepa me haya animado a la verga y miren para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te va a placer. Estaba pobre, pero pues, no tan pendejo. Oye, aguanta, aguanta. ¿Cómo le hacía, güey? ¿A qué hora se ibas a empacar? ¿Y a qué hora se entraba a la escuela? ¿Eh? O sea, o salías y las... Sí, salía como a las 2 de la tarde de la escuela y pues yo digo que para eso de las... ¿Qué? A las 3, 4 ya me andaba yendo a la verga. Oye, pero a pie, ¿verga, verdad? A pie. Hasta en la ley express. A pie. Salía a las 11 de la noche, hijo de puta. Salía, amigo, de la casa. Imagínate, milagro, nunca agarró un chole. Me filerió a la verga y quedé tirado. ¿Cómo cuánto se agarra, güey? Bueno, ahorita se mea que el dinero es muy indiferente. Es que ahí, pues, la neta, estaba muy morro y la neta rendía un poquito más el dinero y todo. ¿Pero cuánto agarra empacando? No sé, güey. No lo siento, pero... Nada, nada. Está bueno. ¿De las 3 de la tarde a las 11 de la noche? No, pues pone que a las 3, 4 me iba. No me acuerdo exactamente a qué hora. ¿Le daba unas 3, 4 horas? No, unas 5 horas sí le daba. No, güey, no me acordaba de eso, güey, si es cierto. No, es 4 o 5 horas no jugué contra el turno en esa madre, porque si tenía su hora, pues, su hora que verga. Sí, no, levantaron. No, pues, bien chido. Ay, güey, la neta. El primer día que paqué, nomás me acuerdo que gané la verga, gané como 300, 400 pesos y dije... Porque fue la inauguración de la ley, pues. Y ya le dije, no, pues, ¿qué iba a ser? Dije, está bueno, el otro día como 40 pesos, hijo de su puta. Y ya le dije, no, pues, me hechizó, hay una dona, la verga, perdí, vámonos bien curados para la casa. Es cierto, pues, abres y hay un chingo de gente. No mames. Pero ya, la verga, esa mamá me pone bien chido. Y de ahí me puse a... Me metí un lavado, se me hace un tiempo ahí, pero... Ahí sí valía verga también, porque no me gustaba chambear a mí, la neta. ¿Y la verdad era de un conocido? ¿Quién era? ¿Eh? No, qué conocido. Era un pinche vato. Bueno, pues, la neta, el vato era buen rollo, la neta, pero no, pero, pues, no. Era el jefe, ya te la sabes. ¿Y ahí cuánto duraste chambeando? Como tres semanas. ¿Y en la otra? Como tres semanas, pero no quería lavado ni un carro, pues, llegaba y me ponía chido ahí, le decía otra vez, lávalo tú, un paro. ¿No lo quieres lavar o qué? No, no, no. ¿Tú tienes ganas o qué? Todo bien. Oye, espérate, porque en el lavado que no trabajaba contigo, el Paulino, güey. Simón, yo me salí y se quedó todavía. ¿Y ese abuelo conocido en la escuela? Simón. Porque con ese empezó. Ese verga era mi vecino, pues, ahí de morrido. Era, era, fue mi, empezó a ser mi vecino de morrido y me la, todo, así, pues, de morro, pues, eran, todas las aventuras, todas las aventuras fueron con ese verga, de morro. Y ya, pues, y me salí de la verga también. Y luego, ¿de dónde, de ahí, de esto, o sea, en lo que trabajaste o en dónde más chambeaste, güey? ¿En dónde más chambeaste? O ya ahí te tiraste a la, a la música. De ahí se me fue que me fui. Porque se me hace que sí. Me fui a burriar. Me eché dos mochilonas, me acuerdo, y me las puse y me arrepentí a la verga, no, no fui. Ese no se dice. No, no, no es cierto, nada, pura. No, eso sí no te tocó, lo otro sí, ¿verdad? No, lo otro sí, eso sí, pura verga, nunca me quise entrar en esa madre que pasó. O sea, la neta, sí te tocó empacar. La vaca. Y sí te tocó la vaca. Una vez me fui al campo también, pero un día nomás. Sí, ¿no? Y me devolví a la verga de edad de chido. Pero ya andabas de que no quiero la escuela, quiero trabajar. No, sí quería escuela, pero también quería. Quería dinero. También quería traer para las cocas. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? No, ahorita. ¿Qué mucho ahorita? No, yo trae tomando tequila. Oye, güey. Y a huevo que la neta sí es bien diferente en la música. Por una, dos, tres horas te va mucho mejor que toda la jornada. No, pues mejor me esperaba tocar una vez al mes, cada dos meses, pero perdí de agarrar unos 500 pesos. La neta sí, pues sí. Me acuerdo que una vez chambré con un grupito ahí en un pinche, en una cantina, la más sarra. Ni era ni las de las altas, ¿no? No, ni las de las altas. Era enseguida en el callejón. ¡Hijo de tu puta! Es que eso no la cuento mucho porque estuvo sarra. A ver, cuéntame. No, porque todos los domingos, bueno, cada dos domingos era, y tres horas. ¡Eh, güey! Y me daban 500 pesos por las tres horas. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué pedo? No me acuerdo de esa. ¿Tú? Mi hermosillo, la verdad. ¡Para la verga! No sé, ni qué enrique andaba haciendo yo, me andaba recordando lo que andaba que... Pero en esa no me la sabía. Sí, no, pues ya sabrás. Estaba chilo, mira, con el que yo esperaba a veces que, o sea, como no chambréba mucho, pero era nuevo, era un morrillo morro. Y pues con eso me curaba la verga. 500 pesos, ah. Sobre, como teníamos una morrilla ahí, ¿sabes? Me iba a comer un sushi, ya, con eso. Ah, la verdad. Me iba a ver un rato ahí con él, ya, el rato me tiraba por ahí, me tomaba una kawama por ahí, y ya me acostaba, ¿sabes? Y guardaba para la semana unos 250 todavía. Y ahí, ¿cómo le hacía, por ejemplo, güey, cuando aprendiste a Don Juan la guitarra con la que tenías en tu casa y no sé pedo, pero te fuiste haciendo de instrumentos, te fuiste haciendo de... ¿Cómo le hacía para chambear, pues? No, pues, la neta, un amigo una vez me regaló una, una, y luego otro amigo una vez me regaló otra. Sin modo, me regalaron una, una primera, una chafita de cuerda, una de doce cuerdas. ¿Tenías una, una Óscar es mil de esa madre? No, no, pues, esa me... Una stag. Esa, esa, esa... Esa no sé qué probó yo, ¿no? Esa la compré, junté, no sé, y me completó mi pan, no me acuerdo cómo estuvo el pedo. La compré usada, le faltaban maquinarias y la verga. Era brocerola, pero le cabían como siete cuerdas nomás. Dura estaba, me acuerdo. O como ocho cuerdas, no recuerdo, nomás las dos primeras y la demás. Oye, ahí la fui arreglando y la neta, sí, estaba dos tres. Se escuchaba Chilo, pero estaba... Pero ya luego me dieron una, una Óscar Smith, un amigo, y con eso andó un rat y tal, chingazo, pues, una nueva, la verga, la verga, la verga. Para, 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 pinches deditos que no habían tocado nada, la verga nunca, nada bueno. No habían tocado nada. Y luego, y luego, otro amigo, en esos tiempos también me regaló otra, ya una Takamai. Esa estaba bien perra, güey. No, pues, ahí ya me quise pasar, no lo podía ni creer. Ahí, por ejemplo, güey, ya... Ya, ya, pues, ya me senté ensuperado en la vida con una guitarrita y dije, ya estuvo, la verga. Con este logro la hago para toda la vida. En ese momento, fue cuando empezaste, te hiciste bien bravo rápido, ¿no, güey? Pues, avanzar más, porque, pues, ya... Ajá, sí avanzaste más chido. Es que con una buena guitarra, la verdad, siempre avanzas más. Pero, pues... Nadie te hiciste requintero bien perro, güey. Ahí estoy. Y desde entonces ya te... No, la neta, la raza ya se viene que... A lo primero, sí, mora, ay, morro, que anda tocando, güey. Pendejo, decimos. Sí, o sea, morri, que anda tocando. Baboso. ¡Baboso! El chido. Fíjense, todo esto que estamos hablando es para atrás del Conrique. Ese no tiene nada que ver de cuando empiezas a... Ahorita vamos a llegar. Ahorita no lo conocí. Sí, ahorita vamos a llegar a... Ahorita no lo conocía. A mi compadre. Así nomás. O sea, pero en ese momento, güey, ya antes de que tocaras con Ripi y eso, ya la raza decía, ah, el bojo está bien perro, está bien bravo y el requinto. Porque la neta sí tocaba bien perro. Toca, ¿no? Pero desde ese momento. Y luego con la guitarra, yo me acuerdo también, güey, que... Ya marcaba, ¿no? Sí. ¡Ay, a merca! Pues sí, tú, verga, nadie... La neta, no era común que alguien trajera... O sea, la tacamine, ajá, o así. No era... No era la mirada salir el camacho y decías, ah, este vato... Y vérsela a un burrillo ahí de la palma dorada, una tacamine, decías... No, pues ya no me miraban, ya no me mandaban tanto a la verga. Ya se miraba bien por la tacamine. Aunque toque bien culero, pero es una tacamine, el hijo de su puta madre. ¿Quién sabe? Por algo la traje, la verga. Oye, güey. Camarea. Cállela, güey, agarra un bote, güey. Ahorita vamos a llegar allá cuando conoces a Alconrique, pero poquito antes de eso, te regalé la guitarra, seguiste chambeando, y ahí empezaste un poquito a trabajar más a gusto con la música, ¿no? No, ya pude, ya me... Empecé a acá, pues, como a ellos... Ahí que ya eran fiestas privadas, más bien. Fueron fiestas privadas, pero yo solo, pues, a mí ya no nada con... ¿Cómo era el cuadro ahí? Sí, yo me armaba la verga, ¿no? ¿Te llamabas a alguien? Un músico diferente, cara. Oye, porque cantabas tú, ¿no? No, pues, yo cantaba, pero yo nunca he sido cantante, ¿me entiendes? Yo hasta la fecha canto, pero ahí le hago al loco, pues, de gusto, pero para trabajar, la verdad no. Simón, pero sí, sí, pero sí, ahí sí, pues, de todo a la verga, si me decía que le limpiara el vidrio también, la verga, limpio a la verga. Pero también procuraba llevarme un morro que cantara, pues, a huevo, para que cantara. ¿Alardi? No, pues. Sabrá. Todo bien, mi niño. Así nomás. Saludos, mi compa. Saludos, Sardi. Pero él sabe que... Oye, güey. Otra cosa que te quiero preguntar antes que se me olvide. Me voy a volar en el tiempo, güey. A ver si no me dejas bien confundido, hijo. No, 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 ahí te va. Está fácil, está fácil la pregunta, lo que te voy a decir, güey. Ahorita llegaste aquí en un carro que acabas de agarrar y la madre. Pero yo creo que los carros, así como ahorita estábamos hablando de la guitarra, de la historia de cómo empezó la guitarra, los carros cuentan una historia, se me hace a mí, güey. Porque la neta yo, y esto te lo voy a decir la neta, ahí hay razas camaradas o conocidos, familia, lo que sea, que me preguntan y me dicen de dos formas, güey. ¿Quién me dice? Oye, güey, el Bocho trae un carro chilo, ¿no? Que sí, esa, que qué machine y qué la madre. Y hay otros que me dicen como que mira el Bocho, anda en su carro ahí, que la madre, como que. La juega. La juega jugando el Bocho o anda acá o así. Dale, verga que yo. ¿Verdad? Cortada, verga. No, ¿por qué la va a jugar? Pero ahí te va, güey. Para, para, para los morros que, que a lo mejor ahorita miran la foto en el Instagram y van a ver que, que sale un carro nuevo y está el Bocho ahí enfrente y la chingada. Pero que la neta, yo me acuerdo porque fui parte de un proceso ese. Donde yo me acuerdo que fuimos una vez por una moto, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Fue mi primer vehículo a la verga. Entonces, si me gustaría que, 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 que me dijeran. ¿Te acuerdas que no la podíamos dejar andar? Le dije su puta madre, un cagadero y la compré, tomo. La fui a cada vez lo que habíamos tirado de lo verga, tomo, no la compré. Entonces, si me gustaría que me contaran más o menos el proceso de los carros. A lo mejor no tiene mucho que ver con, con la música. Pero a mí se me da que sí cuentan una historia, güey. Sí, morro. Para los morros que ven que estás de parado enfrente de una Ram. Pero no, no fue así, pues. ¿Pasa, madre? ¿Cómo? Simón. Que me digan más o menos cómo, cómo empezó, güey. ¿Cuál fue tu primer carro? ¿O cómo estuvo el pedo? Para los que piensan que a la pelada tienes una Ram. No, qué pasó. No, qué pelada. No, la moto esa, ¿te acuerdas que la fuimos a jalar? La primera. Simón, como siete mil pesos me costó. Menos si me hacen. Menos, siete mil. Mati a la virga. Siete mil. ¿Tú eres tu mano antes de con Ricos todavía, no? Sí, papá. Y, y, no, pues ahí en esa anduve un tiempo, un tiempo. Y que no se imaginen una moto caer. Una italica. Una italicona, pero no crees que era una italica nueva. De las de la Copa. Era una pinche italica más vieja que... De segunda, güey. Que el culo del Jairo a la vez. Simón. Fuimos a su madre. Jodida. Fuimos por tierra blanca, por allá. Fuimos a recogerla, güey. Que se nos compilaba en la Contrera, no sé dónde. Y esa fue la primera, el primer vehículo. Estaba culonado, pero todo bien. Luego duré unos meses con él. Caliente, dije, me voy a superar. Me junté como tres mil pesos más y me compré otra. La cambié por una más nueva. Pero cuando era la cross esa madre. Era una cross que traía a Mariona. Sí, montaba remangadona. Sí, montaba remangadona. Sí, montaba remangadona. ¿Qué va, vos? Porque era una motocross. ¿Qué jerga, Nasi? Mi ladro, mi ladro, uno que abrió un pinche brazo y chingaba a mi madre para siempre. Oye, pero no te ibas a chambear en ella, ¿no? ¿O sí? Pues así. No, no, no. ¿Cuánto fue huevo? De repente recalaba con la guitarrona terciada. No, pues me llevaba un chango que me llevaba la guitarra de acá y atrás, pues la guitarra en medio, porque no. Para que no les pasara nada. ¿Ya tiene la te camina y otra vez no? Sí, ya me quedé. Ya lo traía, ya lo traía. Y luego, ¿qué más? De la cross, ¿qué agarrarías? El Honda, el Honda blanco, ¿te acuerdas? El Honda, Sanjudo. ¡Eh, loco, pues! Es que a la verga. Así me acuerdo de él, mamá. Pero es un zanjudón, ¿eh? Un zanjudón, pa. ¿Un calcón? Así nomás. Y de ayer se va a tener un burrero, ¿no? Hay un chavalito que trabajaba en el gas. Ahí fue Chargat y le dije, ¿qué onda? ¡Ahí se trata la verga! Oye, pero vendiste la moto. Le di la moto y le di una feria encima. Ahí es un cagadero. Ahí ya pasaste a carro. Pase a carro. Ay, olvídate. Ya se acaba de pasear a una punta Pues ya le he tirado Estas dos o tres morritas de DECA Y me iban por un sushi Y ya Y luego que ¿Honda qué serie? ¿El equipo que se te dio? Del Honda y bala bueno A ver, a ver Se le dio al Juan Ancho Se lo cambió por un pinche Una cagada Una pinche babosada Que me dio un pinche Stratus rojo Más malo que la verga Se me atrasó esa madre Me chingó en caliente No me duró nada Y fue pérdida de cuenta Sí, fue pérdida de machine Es camarada, oh que la veía Era camarada, pero me chingó Me trozó feo Y ya pues no empecé Ni perdí, me quedé a pie Y ya pues Valió verga Tantos años que duré Para progresar Pero ya Ya me la sabía más Estaba más vivón Pues ya Chambeaba más Y de ahí ¿A qué carro te fuiste Después de que mariste Mario Néstor? Me acuerdo Que a mi carnal A la parte El Eclipse Hicimos un trueque Pero Nunca lo terminé No, lo pagué La hija Fuera No, por la gente atrasada Por eso Pero ya luego Se lo devolví Pero después se lo volví a agarrar ¿Qué pinche pari traía? De ahí me fui Está muy larga la historia Pero de ahí Siguió Así me fui yendo La verga Se me chingaban los carros Y de repente Ya que traía uno más o menos Me chingaba la verga De pérdida total Otra vez De cero De cero otra vez Así me la llevé Durado unos varios años Sí, la mía Esa fue Esa fue pérdida total También Una camionetita que tenía Ah, una chiquitita Tenía un mustanzón Yo te recuerdo Estaba perro Eso estaba bien perro Estaba perro la verga Y lo cambié Por la pinche babosada Esa Pero porque andaba caliente Para Semana Santa Y me curé Y pues llegué con el carro De hecho pedazos Para atrás Todo desvielado En cada era Ahí lo parqué Nunca lucía Y ahí más o menos Le metí sonido Para Semana Santa Pero le metí como Cinco mil pesos de sonido Y bailándola con la lena Ahí andaba Y bailando la arena Por el desemboque Oye, güey Y bailó, verga Y hasta que En samba Tenemos más pláticas Que la chingada No, güey Así me fui yendo La verga Hasta que La verga Voy a abrir Hasta que agarré Un Mercedes Y eso No, no Es cierto La verga Ahí duré Más atrasado Que la verga Voy a llevar la plática Aquí hay un chorrito De ron Si quieres No Voy a llevarme la plática A ver Esele ron Porque luego vamos A tener más pláticas Que la chingada La neta Trajeron un bote Pero Te dije Lo que hiciste Si jajero No, no Me voy a ir a la Yo creo que Ay, ay Van a decir Oye, el Conrique Cuando lo conociste La chingada Me voy a ir a la plática Me voy a ir a la plática Ya mero Ahí era Ya cuando Ajá Vamos, güey No, bueno Cuando agarré el Eclipse Y en ese tiempo Pues ¿Cómo fue, güey? El No sé Es que A lo mejor Yo tocaba Con el Portigín Y el Tuti ¿Te acuerdas? Unos morridos Con los que yo empecé Y bueno Ellos empezaron conmigo Pero ellos hicieron Su grupito Pues los reales Sí, están perros Están chidos Ay, están Pines El Tuti Y mon Y ya pues Y el Davis Se hizo Sigma Pero bueno Por Tim Ahí anda Y ya pues Y Y ahí No sé dónde No sé dónde En qué pinche party Andaban Que camarero Con Conrique Y una vez Me invitaron a su casa Y ya Y de ahí Lo camarero Más yo quedé Me quedé A la vez Ya cantaba Porque Cantaba Pero no grababa No grababa Era así Como Le gustaba Le gustaba cantar Pero cantaba Chikurá Cantaba Chilo Y era Como Como aficionado Y cantaba Pero cantaba perro Y tenía una vocecita No igual a Y pues Y pues De ahí Estaba Chila Y hacía sus corriditos Y a ver A mí me llamaba La atención La música Y empezamos Que grababa Una rodita Luego otra Y así Y luego pues Que apagaba Un poquito De repente Por una Y así Oye Que conocí Cuando conociste El Conrique Yo me acuerdo Que a veces Llegaba por ti El Conrique Es cuando yo Me acuerdo Llegaba por ti El carrito blanco Ese caray En la que Aparece Ram Blasare Se ha quedado Una Ram Un carrito Blas Un verga Son la transmisión Y Que trajeron En el cofre Como levantado Así Y no sé Ay Yo me dio Copilota En tiradich Hembra Vieron De ahí Donde me Vuelvo Y luego Como con Y luego El Conrique Con unos Dos mil pesos En la bolsa Y yo como Con otros Trescientos Un peso Acá Habían soñado Arriba Esa Májera Con el Estéreo Ahí Donde yo Me vuelvo A acordar De El Corrique Si tú Pegado En la transmisión Órale Órale Que en ese tiempo Al Corrique Yo lo conocía Por la escuela De vista Pero cuando Lo volvía Como a reencontrar Con la música Es porque Venía por ti A veces De aquí A la casa Y empezaba Si iban a tocar Y la chingada Y de repente Así De una Ahí va el Bosho Para Guatemala A tu madre A la verdad ¿Qué pedo Para Guatemala? Y pues Si con el miedo ¿Qué güey? ¿Cómo que para Guatemala? ¿Qué va a ser? Milero no secuestraron Mataron a él Y empezaron A chambear Ya desde ahí Como que Empezaron a A trabajar Ya más Más Bueno no es ni profesional Sino como que ¿Cómo se puede decir? Pues ya empezó A ver trabajo Que verga Se llama perro pues ¿Cómo estuvo ese rollo? Dices tú Estaban tomándose una coca Ahí en el Sí No pues ya Bien aculonado Y todo Y ir para allá Pero Ya cuando Cuando nos vimos allá Pues a gusto Y todo Ya que regresamos Para acá Con una feriecita Y todo Pues que verga ¿Cómo no? ¿Cómo no la vamos a seguir buscando? Dijimos ¿Me entiendes? Primero a lo mejor Yo Yo A un principio A lo mejor Pues sí Lábamos aculonados Y todo De querer mandar a la verga A todos Pero ya con eso Ya ahí te motivas a la verga Pues una feriecita Que no era mucho Pero pues ya con Que estás haciendo lo que te guste Y ahorrando feria Porque la neta Si ha de estar Le seguimos dando a la verga Dijimos No pues aquí es Vamos Si ha de estar como yo Me imagino que el Conríquez Tiene eso en la cabeza O Ahí luego Le preguntaremos a él Porque para ti Fue un riesgo también El confiar en alguien Que todavía no tenía nada O sea Si llega un morro Y te dice Eh güey Vamos a salir adelante Vamos a triunfar Y la verdad Tú quédate conmigo Pues es muy común Que le digas Este bata está loco Seguramente Pero ya cuando empezó A salir ese O sea Tú siempre Me acuerdo Que siempre seguiste con él Y que estabas con él Estabas con él Y ahí como que ese jale Y fue donde se amarró más O que como que dijiste Ah sí Sí se va a hacer Sí O sea la confianza No sé cómo se diga No pero Le tenía fe ¿No güey? Le tenía fe Sí Yo le tenía más fe Que la verga Y dos tres Y me decían No podían Que la verga Dos tres Me decían Dos tres Que están viendo Y justo eso Y me esperaron Es que a ver Esa parte a lo mejor Ojalá la quiera contar Él después No pues así es que no La verga Pues el morro no A ti creer Y todo Ni que Ni yo tampoco No era profesional Nada Yo también era novato La verga Sí ¿Qué pasó? Estábamos haciendo algo Diferente que todos La verga Todos los de Cabor Estaban en su jale Todos tenían jale Nosotros bien aculonados La neta Pero pues hicimos Algo diferente Puro grabar Y corridos de nosotros Y la verga Y todo Dije yo Me gustó ese rollo Que era diferente Era otro tipo de chamba No era pinche chamba De músico Una verguiza Así ¿Me entiendes? Era algo más Real Grabar Y componer Y a gusto Y luego ya Después de escuchar El rolita Que con el que la hizo Que yo la iba a componer Y así Ah pues son cosas Están más perros La verga Y en ese tiempo Con menos Y a mí me gusta Empezaste a ganar más Ajá Y me gustaba Me gustaba ese rol Oye Y el estilo Güey Porque ahí te va Esa madre Fíjate Ustedes empezaron Antes de los Por ejemplo Los corridos tumbados O ese pedo Que ya es que es un estilo Y el de ustedes Que a lo mejor ¿Quién podrá tener ese estilo? Tony Aguirre A lo mejor O sea Es que Tú porque no los escuchas También a todos Cada gente de ese estilo O cómo empezaba Ese Empezaste con Jesús Ojeda Y luego te fuiste Haciendo Por eso Pues porque Estamos haciendo De nosotros Pues cómo vas a hacer Algo Pues es que es algo De nosotros Es algo nuevo Es algo diferente Y empezaste Y de repente Guatemala Luego ¿Cuándo fue otra Tocada que dijiste A la verdad Simplemente Los pinches corridos Esos Se tienen que tocar Diferentes Que son otros Son cosas diferentes Que las que estaban antes Pues son Aunque las toques Aunque la toque a alguien A Miguel y Miguel A la verga Sí pues con ese tipo De tonos Y con esos cambios Y todo El banner Va a ser muy diferente Pues ¿Me entiendes? Es la misma Pinche música clásica Nomás Pero la fusión Estuvo bien perra O sea Tu música Con la voz Del Conríquez Y con Como se fusionó Todo ese pedo De los corridos Se hizo un boom Y la neta Pues ahorita Por eso están Donde están Entonces güey Te digo Hay muchas cosas Más que platicar Pero otra de las preguntas Así como te decía Ahorita De los que me han dicho A mí Algo que a lo mejor Tú ya ves bien normal Pero mucha gente Se va a preguntar Que de repente Guatemala Lo que tú quieras No estamos hablando Ni de hace mucho tiempo Son unos ¿Qué? Tres años En esos tres años De repente Más o menos Tú dime Si ando más o menos bien Pero Martín Castillo Este Grabaron con Bueno Bueno pues esto De Gerardo Ortiz Fue reciente De repente Se empieza a ver La siguiente semana Con Edu En casa De Grupo Firme O sea Has conocido Una bola De artistas Porque han estado Entre medio Todos Pero a lo mejor Para ti Ya es bien normal Pues no Ayer Ahorita en la tarde Estabas pisteando Con el Vitalías O sea Entonces Todos los que he conocido La neta Todos los artistas Son una tropeza Son amigos Ahora son amigos Y la neta Son a toda madre La neta Porque la neta Ya se hizo como Que bien cotidiano Para el tema Me imagino Pues porque Pues es como Con cualquier otra persona O conocido Pero como Como te has sentido Hay otra frase Que tú me has dicho Que dices A mi no se me olvida De donde vengo O me acuerdo Como estaba Y no desaprovechas Ninguna oportunidad No vas a dejar Ir ninguna otra oportunidad Porque tú si te acuerdas Hay quienes Se les olvida Donde estaban Hace tres años ¿Tú como te sientes En ese sentido? No pues me acuerdo Más que la verga Todavía No pues es que Mamón Es que Como va a olvidar La verga Pues si toda la vida Es si una cosa Y de tres años Para acá Es otra A lo mejor Pero pues tres años A veinte Que tú No hay gente Que la neta En dos meses En dos meses Se creen bien verga O sea Me pendeja Que si hay Y también a lo mejor Nos están viendo Pero hay razas Que en dos meses Se les olvidó Donde estaban Hace Entonces la neta No no La neta Cada quien Es que también No es que la raza La juegue A la verga Pues también a veces A veces de mi también Han de decir El morro La juega Es el olvido ¿Qué vas a ver? Pues el que no me conoce Es que verga Me va a ver Que se me olvidó Si se me olvidó No A lo mejor Si me pudieron Pasarnos por enfrente Y a lo mejor Yo iba estresado En otras cosas Y traigo un carón A la verga Y si voy mal Y me pego una patinada En la esquina A la verga Y que tiene Por eso la juego Que me va Que verga Me entiendes El que me conoce Sabe El que me conoce Sabe La verga Y el que no Me vale verga No creo quedar bien Con nadie Y así debe ser La neta Porque si Te apuesto que hay Mucha gente Que decían El huesito Aquí lo traía Y aquí cenaba Y tocaba una rolita Y no se me olvida Y eso todavía Lo tienes tú Yo creo Si tú tienes ganas De hacerte una rola De dejar la guitarra Y la tocas No necesitas que te paguen Igual al revés Y no tienes ganas De tocarla No con dinero Tampoco te vas a hacer tocar O sea Igual Igualito Se toca por gusto Tú tocas machine por gusto Te vas con la guitarra Se toco de gusto Y como debe de ser Oye wey Bueno ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos a seguir Cerrando la entrevista O quieres que vamos Al medio tiempo ¿Cómo andas de ganas tú? Todo bien Pues ya en el medio tiempo ¿Por qué medio tiempo? Half time Te regresamos Bueno Estamos de regreso Después del respectivo Break que tuvimos Oye wey Nos quedamos ya donde Te tocó ya ir a todas partes Empezaste ya la vida de artista En el 2000 ¿Qué será? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El boom según yo Es con el búho Pero ¿Cómo? ¿Tú cómo dices Que empezó el rollo? Con el búho ángel ¿Cómo estuvo ese rollo? Digo ojalá Conrique Lono nos platique Pero desde tu parte O sea ¿Grabaron el búho? ¿Y luego? No pues la neta Cuando grabamos el búho No sabíamos Que iba a ser Que iba a ser un verga ¿Tiene otra rola chila Que grabaste? Sí Yo dije No pues esta perra La rola Y grabamos otra También Y bueno pues Tan chila Las rolas No sabía Que iba a ser Un verga Solú Y de repente La verga Empezó Pero ahí por ejemplo Ustedes ya estaban ganando Por rola grabada O sea Pues vendían la rola Pues es que Esta rola Y así es como O ya estaban buscando Como el rollo De pegar De pegar Ah ok Ya estaban buscando Haciendo canciones bonitas Para que a la gente le guste Sí Ah ok Ya estábamos en serio Ahora sí Pues ya estábamos Carter Music Y todo Ah en el momento El búho ya estaba En Carter Music Sí güey Sí cierto Ah güey Que después güey Ya trae la Taylor ¿Te acuerdas? Ay que la retiraste en el agua ¿Esa no es? Sí esa no Me caí en una alberca A la verga Con la Taylor Eh güey Esa historia está bien triste La Taylor La Taylor En una alberca O grabando un video musical ¿Eh? Grabando un video musical Bueno en eso En ahí ¿Cómo va a tener una alberca En medio? Pues ¿Cómo va a tener una alberca En medio? La casa La verga Pues yo no Estaba impuesto a los charcos A la verga Fuera de la casa Nomás No pinche alberca Para la gente que no sabe Mucho de música O de acá La Taylor es una marca Bien perra de guitarra Que es la que tú ya traías Y la fuiste y la tiraste al agua Pero la neta no me gustaba Sonaba muy raro Sonaba mejor hasta acá ¿La prefieres? Sí Qué bueno que la Ahogué lejos Oye güey Y después me acuerdo Que me lo volví a encontrar En Hermosillo Cuando andaban en la primera Gira de medios Recuerda que te caímos ahí Estaba perro Ya andábamos gira de medios Es que ya no Ya nos andábamos viendo acá Tienen entrevista Sobre Tienen se matando Y esta La neta pues Estaban acá En dos años Maduraron un chorro En muchas cosas En En ser ahora Ya son artistas Lo cuento Eran músicos Nomás Pues yo soy músico Ya estás más Fugiado Ya te ha tocado Estar en En dónde Bueno me imagino Que me sé la respuesta Pero no sé En dónde has sentido más El Ese No sé Donde haya habido más público Donde has sentido más El chingazo De la raza En conciertos Dices No pues En En conciertos En Guadalajara En el Telmex Ahí tu Perro En el auditorio Telmex Esa más Un chingo de gente Nomás lo oía En la tele A la verga Yo No que viene No sé qué ver Son los boletos En Ticketmaster Ah Sí Yo en la tele Salía que viene La ópera No que verga En el auditorio Telmex Venden En Ticketmaster Y vamos Oye güey ¿Qué cinta te queman? No sé Imagino que Cada quien se quemara Una cinta distinta Pero por ejemplo Imaginarte eso En ese momento Es decir En donde yo escuchaba Ticketmaster Ahora yo Ahí estoy tocando Yo soy No pues palido Andaba rentando las cuerdas Que no la podía afinar La guitarra Ahora Nervioso Nervioso No que la verga Pum se reventó La cuerdas Como valen verga Estas cuerdas Güey Que la verga Estresado Oye loco Que la verga No pues estaba Reventa y reventa Cuerda El hermoso Nervioso No pues le dije A ver loco Le dije Y al final Y al final la guitarra La verga ¿Y a poco tú No estabas ahí también? También Pero le tenías que decir Pero le tenías que decir A la verga Que se panique Y la verga Segundo y inseguro Yo andaba más meado Que la verga No y ya cuando Vamos a subir el escenario Alguien te entró La Habana Nos pas Y la verga Y nosotros Estábamos como Esperando salir Como toros A la verga Acá nos lucharon Como yo en cine Estaba como Acá nos lucharon Alguien que estaba Dentro o no Con vuestros Y esa madre Y ya wey Y voltear a los morros Acá están todos los morros Esperando esa culonada De él Y no cuando Siempre de verga Estaba un bravo hombre Y si Estábamos culonados Todos Pero es que había Un verga de gente Y siempre acá Yo sé que ahí Si me miro los videos No pues cada rato Llenan en todos lados Sí pero Pero eso es algo Impresionante Y luego pues En México Fue la primera Fecha así Fue la primera Toca en México Así grande Pues Simón Y chingo Gente que Sí en otra parte Ni siquiera Ni siquiera cerquita De aquí De nuestra tierra Sí pues aquí Simón Mándase en Cabor Que vas a la tienda Y dices No pues es que Me conoces Aquí conoce uno A quien sea Pero que allá En Guadalajara Y eso te reconozca ¿Cómo te ha tratado Ese rollo wey De que Quieres o no Eres figura pública Aunque digas Yo nomás soy músico Y toco la guitarra Mucha gente te conoce Tienes seguidores Lo bueno y lo malo De eso wey Está chilo pues Pero pues La neta No sé A veces se me resbala A mí se te olvida A mí me vale madre Pues yo no soy Artista de la verga Si sale un por ahí Que me conoce Pues está bien Ni me gusta La neta Andarme tomando Casi fotos Y ese rollo Y si están de pie Un chingo No Pues tampoco Pero si así En un evento De perdida No pues es que Siempre ando con el Conrique Yo pues Me entiendes Llegan y Luis Eri Que la ve En el caliente Los fotitos El con favor Y de repente Pues una foto Con los dos Si me la tomo Me tiro a matar Me pongo por ahí Cuando agarro el teléfono Que me ando ocupado Y ahorita De hecho Allá atrás de la pantalla Se ve Atrás de ti Mira estás tú Y a un ladito Está Gerardo Ortiz O sea Si yo te hubiera dicho Hace ¿A qué momento Pusiste esa pinche imagen Ahí Si yo te hubiera dicho Yo creo Hace cuatro o cinco años Deja tú La voy a ser Todavía más cardíaca Si hace siete Ocho años Hubiera yo llegado A la ley express Mi niño No voy a estar Con Gerardo Ortiz De un lado Te lo hubieras creído Pura verga Que va a creer Pues a lo mejor Está ahí En un En un póster A la verga Pongo un póster A un lado Y me lo pone A la verga Porque ya lo mirabas No O sea Y algo que ya sabía Todo el mundo conocía A Mojarutis Desde hace O sea Lo conoces tú No, no, no No Pero tú lo conociste Literal Ahí te dice Dejarles y compagos Y digo Es un ejemplo Porque ahí está Pero han sido Un chorro de artistas Que tú a lo mejor Antes Ni te imaginaban Ni te cruzaban por la mente Y ahora son tus camaradas ¿Cómo tomas ese pedo? Está chilo También, perdón Pero si te la creo Si, pues no sé Pues no sé Yo cómo me sentiría No, pues que sí Pues a vos O sea Cuando Cuando iba Que iba a ver Pues sí Vayan como emocionados Pues allá Va pasando A huevo Aparte pues El compas Chilo Machine Y si su camarada Machine También de nosotros Pues Todo bien Pues ya Pero pues Yo sigo siendo fan De él Y todo Pues a huevo Yo sigo siendo Ahora es mi amigo Pero pues yo sigo siendo Su fan Sigue reconociendo Su música Dale verga A huevo Oye Cuando Cuando Ya me dijiste Que cuando Guatemala Y eso fue cuando Empezaron como A agarrar una ferecía Pero cuando Te empezó a caer A lo mejor una lana Por un Por un Concierto O lo que sea Más o menos No nos diga exactamente Qué cosa Pero más o menos Cómo empezaste A destinar la feria ¿Tú qué dijiste? Esta feria La voy a usar para Dije No Pues está Para una party Apartaste ¿Sabes qué? Está un montoncito aquí Este pedacito ¿Qué tanto? No Pues un La mitad Un cuarto Para la party No, no Un poquito Ok Está Mira Está aquí lleno el vaso Está lleno el vaso Aquí Voy a poner el ejemplo Dije Una partycita Una party Y lo que queda Pues Yo dije No Pues para sobrevivir Estos días Que anda aquí en Cabor Que la verga No La primera vez Que hay una feria Del otro lado Que me fui Y recé No Pues para sobrevivir En Cabor Que unos días Comida Y la verga No Esta otra party Antes Irme A la verga No Pues sabía que iba a tener Más jales No Que no falta Todo el año Todavía Pero no Eso fue una semana O sea Ponle dos semanas No entiendes Que De Chambi Las primeras dos semanas Estaba bien Pendejo Porque ya ganaba O sea Ya te estás impuesto A ganar Más una madre Pues y todo Pero como No había jales seguro Yo lo agarraba Y soltaba Verga un peso Porque no sé Cuando voy a agarrar Más Pues Hasta que Hacerlo rendir Machine Y ahí No pues Al fin Tengo más jales Que la verga Verga Sobre Pero Eso fue nomás Una vez Pues así Ya después O sea Dije No pues Que verga Pues De caliente Empecé a juntar Para comprarme un carrito Y así Siempre Ya O sea La party Sigue habiendo Un porcentaje Pero lo que me sobra Lo que me sobra Pues para la party Así nomás Oye wey Ahorita que dices Porque si te clavas A la verga Te vas del viaje Hay mucha gente Que piensa wey Me incluyo entre esos Que decían A la ver A lo mejor Estos vatos A gustos Como el trabajo De ellos Es pistear Es la madre De este De seguro andan en gira Y andan Pistean todos los días Y se fiestan todos los días Imagínate ¿Cómo está ese rollo? Imagínate Pistear todos los días Que toco a la verga Toco tres días Dos, tres días A la semana Y todavía vengo para acá Y pisteo a la verga Imagínate Pistear también O sea Si pisteo Me he hecho Arriba del escenario Nomás Ya bajando Me gano Porque Vale verga Pues al otro día Te tienes que ir Porque estás en California Por el otro día Hay una tocada Ya en Texas A la verga Y son como ¿Sabes cuánto tiempo De camino? Y nos tenemos que ir A las seis A las cinco de la mañana Nos vamos Y ya sales A las dos Tres de tocar Alistar las cosas A cenar Y a la verga Vámonos para los otros Tocadas Llegas para allá Llego Yo hermano En el camino Una madre Algo Llego Llego A veces Al soundcheck Te salgo Al soundcheck Voy Y ceno Me voy Y me cambio Para la tocada Y así Imagínate Me la llevará Pisteando Y se la llevan Grabando Y los Nos nos ocupamos Y vamos a grabar Siete videos Para allá Envergazos Una sola Si por ahora Hace como dos semanas Como estuvo esa travesía Cuando fuimos A grabar Con la Adictiva ¿No? Luego Al siguiente día Con Julión No Simón Todavía no sale La rola No todavía no sale No sale Sale un pedacito El video Ahí Y Oh ya salió El hija de su puta madre No No salió No es que Subieron un pedazo Pero un pedazo largo Si la rola duró un minuto Subieron un minuto y medio La chingada Con mi compadre Julión Ahí la subió Y le valió verga El viejo Que pesar Suena la verga Julión puede hacer lo que quiera Y dile algo A su puta madre A hacer lo que quiera Hacer lo que quiera Está bien verga Ese viejo Hace poquito Vi un Ayer antiguero acuerdo Con Ricky subió un póster Era Julión Él Vienen como cuatro gallos Pasados de lanza No me acuerdo Que van a estar Cuatro Él Julión Estos dos vatos bien perros ¿No te acuerdas? Pregúntame del fin de semana Y de este que viene Es que de hecho Ni la fecha estoy de acordar bien No No Pregúntame del fin de semana Y me acuerdo Pura verga Mañana que nos vayamos a ir Voy a averiguar Mañana Mañana se van para el otro lado Y te la pasan en el avioncito Loco también De repente Lo que hay De arriba abajo A la bestia No En camión En avión A pie En baica La verga El chiste Llegar No 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 Tienen que Se quedar Un barado Un tiempo Llegar Un barrido ¿Cuando llegan La baica? No 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 Y déjate ¿Cuál es que me acordé De la baica Cuando te caes Eso no te va a caer Y han estado En la televisión nacional Entrevistas por todos lados ¿Qué te imaginas? ¿O qué crees que Que luego va a pasar? O sea No sé Otro Otro Van para Colombia Van para Simón Para esto Lo mejor Esto sí es pregunta Muy de De televisión ¿Y para Lo que viene? Pues la neta Estoy abierto A lo que venga A la verga Si tú quieres ir a la luna Vamos a la verga Si no más Si salen De repente Hay una manera De ir a la luna Ahora Vamos a grabar Un video para allá Vamos a la verga Así no más En el martes No te pasa De verga Tampoco No seas exagerado Jairo No Y quiere la luna No No La neta Lo que sea A verga Me imagino Que vienen Vienen Puras cosas Más Vienen cosas Mejores Que hasta ahorita No sé No sé Qué tan rápido Qué tan lento Va a ser el proceso Pero la neta La neta Vienen cosas Chiles No pues Ahí está Mi compa Gosho Mi compa Tu primo Gosho Hijo de tu perra Ahí está Pueden seguir En redes sociales Yo sé que toda la gente Que está viendo esto Es porque te conoces Y llegaron a la entrevista No pues Pero a ver uno Ojalá que me conozca No me conocía ahora Aquí andamos a la orden Para quien no me conoce Soy Enrique Quintero Luis R. Conríquez Y aquí andamos a la orden Daniel Ruiz Daniel Ruiz O Bocho Ruiz Como más le guste Estamos a la orden Eso estaba Mi niño Y verga Muchas gracias Fuiste El episodio Número 2 Me vas a dar Como cuántos seguidores Me perdí unos 5 mil Por ahí Unos 13 Quiero tener guardadas Estas madres Para que después De 3 o 4 años Volverlos a ver Y que queden ahí Cuando me mires pasar En una baica ¿Te acuerdas Cuando hablabas Con todo Obocho? Bien prendidos A veces te vendo La tacamae negra Ahí la tengo A veces platicamos Una bola de pendejada Que digo Me gustaría haberlo tenido Grabado esta pendejada Y ahorita No son pendejadas Al contrario Es tu trayectoria Y por eso es que Te agradezco Que me hayas compartido Acá Toda tu historia De vida Al tiro Así nomás Gracias canalío Cierpas Ahí estamos Ánimo Gracias a Laland Delgado Y a Chaga Aventuras Así nomás Ánimo